Paradójicamente esta noche ha predominado valores abajo de 50, pero más que todo en el género femenino. Esos fueron parte de los resultados obtenidos durante un control antidoping instalado en la carretera panamericana a la altura de la ceiba de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán, en el que en su mayoría mujeres fueron identificadas que consumieron alcohol. Las diferentes ofertas que hay para el género femenino, para el que consuman desde miércoles y jueves, es lo que creemos que hace que el alza en el género femenino salga con niveles arriba de lo que uno no espera, pero también no se pasan de caer en la categoría de peligrosidad. Esos controles se han intensificado a nivel nacional desde la ejecución del plan de fin de año 2022 y en esta ocasión sostienen que los resultados fueron positivos. Aquí hemos hecho alrededor de 60 pruebas, pero dentro de ellas no encontramos ahora a nadie que se condujera en estado avanzado de ebriedad. Todas las pruebas han salido abajo de 50 y solo con dos personas que salieron entre 50 y 100 que fueron acreedores a una multa. Este año autoridades han detenido a más de 1.275 personas por conducción peligrosa, 38 más en comparación a 2021, lo que representa un aumento del 3.1%. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.